Hola Vigilantes, soy Esla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo el Wrap Up de estos meses, bastantes meses. En fin, vamos a empezar, como siempre, recordando el último libro del que os hablé, que fue El destino del Cherling, libro del que tengo preparada una videoreseña de la trilogía y luego otra videoreseña con spoiler y destripamiento total de la trilogía que me encantaría subir y que lo intentaré hacer en las próximas semanas. Sí que es cierto que ha pasado un poco el hype y el momento, porque han sido muchos meses desde que se publicó y se explotó la trilogía, pero también habrá dado tiempo a que gente lo haya leído y que no causemos muchos estragos para que alguien no vea el spoiler sin venir a cuento. Sigo teniendo en mente subir esa videoreseña con spoiler de El destino del Cherling. Después de leer El destino del Cherling me embarqué en una lectura asegurada en disfrute asegurado garantizado al 100%. Que fue la primera parte del spin-off de Mistborn, que es Aleación de Ley, de Brandon Sanderson. Me entró bastante prisa por leerla porque mi novio se la leyó. Bueno, ha ido avanzando en la trilogía, mejor dicho, y según ha ido avanzando, ha ido aumentando ese momento de tensión en que necesitas contárselo a alguien. Y como hemos ido leyendo el primero y yo después la saga de Mistborn, pues siempre he ido un poco más retrasada en el momento de vamos a destrozar un poco, a teorizar acerca de esto. Así que disfruté mucho de la lectura y he ido avanzando un poco más con ella. Cuanto a la novela y al spin-off, tenéis reseñado en el blog, así que si queréis os animo por supuesto a que la leáis. Este caso es una novela que está ambientada en un contexto un poco más western, tiene una tecnología mucho más avanzada que la que encontramos en la trilogía original de Mistborn y tiene personajes y contexto social, psicología, todo es muy diferente. Está basado en todo lo que dejó Dio de Sí, Mistborn, pero está mucho más adelantado, tiene nuevos conflictos, nuevos dilemas sociales y eso se ve en la novela. Es un libro muy corto y en muy pocas páginas consigue situar y rehabituar al lector con elementos totalmente distintos, con nomenclatura un tanto distinta y con cosas muy novedosas que añade a lo que ya teníamos, a lo que había dado de Sí, Mistborn y a lo que había aportado en conceptos como la alomancia, la ferroquimia, las religiones, etcétera, etcétera. Hay muchos avances y todos ellos se perciben muy rápidamente, se acostumbra el lector muy rápidamente a ellos y con eso juega Sanderson para dar de Sí a nuevos personajes, a una trama totalmente distinta y a un juego de intrigas, de estrategia muy distinto del que aporta Mistborn, que no tiene nada que ver. Os hablaré más adelante de estas tres partes que ya están en las librerías de este spin-off, que dará mucho más de Sí, por lo que tengo entendido, así que me parece estupendo. El siguiente libro que leí ya fue un poco más experimental, fue Tres palabras oscuras de Kendall Blake. Como os comenté en el rapazo, es una autora que yo tenía ganas de probar con Ana Bestia de Sangre, pero es que Ana Bestia de Sangre se imponía. Me encontré ese libro como unas 350 veces después de su publicación hasta que, no sé, ¿cómo dejé de verlo? No me preguntéis exactamente cómo. Sin embargo, esa historia, Tres colonas oscuras, dista bastante de lo que pretendía ser Ana Bestia de Sangre, que es una novela de terror. En este caso tenemos algo lleno de fantasía, con un contexto bastante interesante, mucho misterio rodeando al origen de este mundo en el que nos plantea la autora su historia. Esta novela pega de introductoria, pero lo que ha hecho que realmente no terminara de captar mi atención, de sumergirme en la historia, que me gusta mucho la historia que plantea, pero no tanto la forma. Me gusta el contenido, pero no me gusta la forma en la que lo ha expuesto. Me explico, no me terminé de gustar el ritmo, no me terminé de gustar el tono de los personajes, no terminé de empatizar con ninguno de ellos, además del hecho de que los capítulos, a pesar de exceder tres personajes con los que intercalar puntos de vista, no terminó de captarme, no terminó de gustarme el estilo con el que narra la autora. Quizá en la siguiente entrega, debido a su giro final totalmente inesperado, a pesar de que, según lo pienso ya más fríamente, no puedo decir que ha sido un impresionante, imprevisible desenlace para la primera parte. No, sino que en el momento de la lectura consiguió sorprenderte. Así que bien por su parte en esa faceta, sin embargo en otras no han terminado de conquistarme. Por supuesto, si os gusta ese tipo de historias, os animo a que probéis vosotros mismos la prosa de la autora, su estilo, su ritmo, etcétera, para que seáis vosotros los que digáis me gusta o me deja de gustar. A mí, personalmente, no ha terminado de cogerme el puntillo. Lo siguiente que leí fue Réplica. Esta novela de Lauren Oliver, pues la verdad es que... guay. Básicamente mi impresión sobre esta novela es que está muy guay, está muy bien, los personajes están bastante bien, la historia está bastante bien, los giros y las sorpresitas y la intriga y el misterio está bastante bien. Y el formato este que tiene de leer, por un lado, la historia de Lyra y por el otro, la historia de Gemma, pues es bastante interesante. Puedes empezar a leer por este lado e ir intercalando capítulos con este otro y no solamente te vas a enterar perfectamente de la historia, sino que tú misma vas gestionando el nivel de tensión al que te quieres exponer. Sin embargo, en el resto de los aspectos tampoco es una novela especialmente espectacular. Básicamente es lo que me he encontrado en esta historia. Formato novedoso, muy interesante, que por supuesto os animo a probar porque viene muy bien, pero por lo demás creo que tampoco ha desplegado las alas totalmente a la de Lauren Oliver con la novela. ¿Qué fue lo siguiente que leí? Bueno, mira, una autora que sí que me sorprendió gratamente, aunque no espectacularmente, con el desenlace de esta biología y es Gemma Bonin con arena negra. Nunca dejaré de pensar que estoy enseñando el libro que no es. Perdonadme si veis que estoy mirando demasiado, pues eso, a la portada. Esta novela me esperaba algo bastante tirando más a Culebrón, para seros sincera. La primera parte me pareció que pecaba un poco de dejar de lado el motor principal de la historia. Me pareció que pecaba un poco de eso, que lo iba dejando demasiado de lado para ser una biología. En esta segunda parte lo ha integrado muchísimo mejor en la historia, lo ha manejado mucho mejor, aunque sí que tengo que mencionar, eso no lo puedo pasar por alto porque para mí es un punto muy importante y es que se precipita demasiado en los actos. La novela podría haber sido un poco más larga y un poco más elaborada y la verdad es que no habría desentonado en absolutamente nada porque lo hace muy bien. Tiene una prosa que anima muchísimo a leer, que ayuda muchísimo a consumir el contenido de la historia, que es algo que me encanta de esta autora. Como os digo, no habría estado mal que alargar un poco más la novela y que pudiéramos ver un poco más elaborado cómo se van desarrollando los hechos que detonan el final de la historia. En general está muy bien. Yo estoy muy conforme con la novela, con el desenlace de la biología, estoy muy conforme con la biología, me ha encantado. Pero como os digo, tampoco me habría molestado que fuese más larga, más pausada y que hubiese tenido el mismo contenido pero que lo hubiese ensanchado un poco y hubiese quedado mucho más decorado. Me ha quedado un poco parca la novela, poco parca en palabras, se ha quedado escueta esta muchacha. Para lo bien que habla, habla poco. Yo entiendo que no soy precisamente uno de esos lectores que se llevan a los hechos por el componente romántico de la novela pero también es un atractivo que da muchísima tensión y da mucho juego a lo largo de toda la historia y a lo largo del desarrollo de otros momentos de tensión. Pero creo que había muchos más fatices que explotar en otros terrenos y la autora ha sabido mantener ese componente romántico que tanto llama la atención a otros lectores no yo en este caso, y a la vez realzar esas otras facetas que sí que normalmente complementan a la trama romántica pero que en este caso para mí es lo más relevante. Ha sabido compensar, equilibrar bastante todos los términos y ha quedado muy buen resultado desde mi punto de vista. Me ha gustado mucho y sobre todo eso, que la prose y el estilo de la autora ayuda muchísimo a la lectura y hace que sea todo muy fluido y que te enganches muy rápidamente a la historia de Five y su vendetta. Yo os lo recomiendo encarecidamente, es una autora además nacional, por lo tanto me parece estupendo y os animo muchísimo a que la consumáis y la animéis a seguir escribiendo porque estoy segura de que dará mucho más y mucho mejor de su producción. Y ya no os cuenta absolutamente nada más. El siguiente libro que leí tenía muchas ganas de leerlo y me emocionó muchísimo recibirlo porque me puse con él enseguida. Fue El demonio de las sombras de John Scofran, la segunda parte de El imperio de las tormentas. Ya os comenté con El imperio de las tormentas que me quedé bastante encantada, tenía sus matices como todas las novelas y bueno, que tiene gustos muy personales y muy concretos pues al final siempre le acaba pasando pues ese tipo de cosas. Que siempre acaba fijándose en los mismos detalles para pues darle la huella. Y esta novela os digo que me dejó muy 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 enganchada, yo terminé queriendo más de esta novela y me entristeció muchísimo saber que todavía faltaba mucho para que se publicara la tercera parte. Me pareció totalmente una pena. Es más, después de leerla releí algunas partes que me habían encantado. En esta segunda entrega Scofran madura muchísimo a sus personajes, les da nuevas facetas, les da nuevos roles en su propia historia, les da nuevas formas de entenderse a sí mismos y los lleva a nuevos niveles y la verdad es que los mete en papeles, situaciones totalmente distintas de las que habíamos visto en la primera parte. Y a la vez sigue una estructura relativamente parecida. Encontramos con que la novela es bastante pausada, sobre todo al principio, exploran mucho cómo los personajes se van descubriendo un poco de nuevo a sí mismos, cómo se van reencontrando consigo mismos e intentando encontrar pues ese punto de inflexión en sus vidas donde ellos tienen el poder total y decisión sobre el destino de las personas que están bajo ellos y con ellos. Esto no quiere decir que sea una novela lenta, que se dedique a exploración interior, nada por el estilo, siga habiendo acción, siga habiendo encuentros pavorosos, siga habiendo muchísima tensión, siga habiendo mucha intriga, sobre todo ahora hay mucha más intriga. Otra vez dos cauces para una historia con motivaciones mucho más potentes, mucho más sentidas, mucho más personales. Recomiendo encarecidamente esta segunda parte, y al igual que por supuesto recomiendo la primera, pero recomiendo continuar con ella, tampoco digo que tengas prisa porque todavía falta un tiempo para que llegue la tercera parte. Creo que es el único momento que voy a tener para hablaros de esta novela porque no suelo hacer reseñas de segundas partes, pero si es de vuestro interés y os apetece saber algo más, os animo a que consultéis la reseña que tenéis en el blog y si queréis algo más en el canal, en vídeo, lo que sea, me lo decís en los comentarios.